Se ha convertido en el mejor talismán para la deportiva. Tras superar un largo calvario por una lesión muscular, ahora es un fijo en los planes de Claudio. Hace justo un mes, Mateo disfrutaba en Huesca de sus primeros minutos en Liga. Desde entonces su equipo no ha vuelto a perder. Hoy conocemos más de cerca al jugador número 12 de la deportiva. Estoy con ganas, estoy entrando siempre al máximo que es lo que se me pide para que el míster me dé oportunidades. Yo creo que el míster siempre me dio su apoyo y eso es agradecer porque después de momentos difíciles es muy importante para mí. Realmente lo que decimos siempre, a veces parece que siempre decimos, no, esto es un grupo genial, pero la verdad que todos nos llevamos muy bien y eso al final es lo que se nota en el campo. El primer objetivo y el gran objetivo está cumplido, que era la permanencia. Yo creo que ahora, como dije antes, esto es un sueño, nosotros no tenemos ninguna presión, lo único que tenemos que hacer es disfrutar y lo estamos haciendo. Yo creo que para nosotros no es ninguna presión, no es ningún miedo, es todo, nosotros somos los dos, yo creo que de los que estamos arriba, los que tenemos menos que perder, los que no tenemos, todo lo que tenemos ahora es, nosotros ya conseguimos nuestro objetivo, todos son satisfacciones. No nos podemos confiar en lo más mínimo y sabemos que va a ser un partido dificilísimo, pero nosotros también tenemos un objetivo que es meterse en el playoff y lo vamos a intentar. En la plantilla tienen la ilusión de un niño por conseguirlo y además ahora cuentan con el mejor revulsivo. Mateo está de vuelta, la deportiva ya tiene a su talismán. Mateo está de vuelta, la deportiva ya tiene a su talismán. Mateo está de vuelta, la corte va a tener que ver con el mejor revulsivo, pero nosotros ya estamos en el tiempo que va a ser un partido. ¡Pues que funciona! Jueveve, jureve, 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 jureve. Jureveve, jureve, jureve, jureve.